Hoy se cumplen 123 días desde que iniciaron las restricciones de movilización de ciudadanos y de operación del comercio en Honduras, como medidas de prevención del nuevo coronavirus. Hoy, los empresarios, micro, pequeños, medianos y grandes, sienten que las decisiones del gobierno no han sido correctas y que ha habido mal manejo de los fondos para luchar contra esta pandemia. Muchos manifiestan que se perderán miles de empleos, que cerrarán miles de empresas y que seguirán perdiéndose millones de lempiras si no se toman cartas en el asunto. Son momentos muy críticos prácticamente. Estamos viendo ya un colapso en todo lo que es el sector MIPIME. Hablamos de que el 43% de las MIPIME se van a perder a nivel nacional. Estamos viendo que se pierden alrededor de 100 mil millones de lempiras. Se han perdido en esta pandemia. Necesitamos tomar decisiones drásticas porque tenemos más de medio millón de empleos en juego. Que están suspendidos y que pueden regresar primero o encontrar su empresa cerrada o dos o solo a traer el sobre en blanco. Y no queremos que hayan más caravanas. Queremos ver que esta crisis económica y sanitaria que se está viviendo no sea ya una crisis de hambre. Porque ya estamos viendo todas las calles llenas de personas y familias pidiendo comida y no queremos que más adelante porque esto apenas inicia. Es un año en donde vamos a tener que saber sobrevivir, reinventarnos, pero lo más preocupante es evitar de que la gente muera de hambre. El panorama se vuelve más oscuro al darse cuenta que las promesas de apoyo a través de créditos son solo eso. Promesas que están lejos de cumplirse. Somos los mayores generadores de empleo a nivel del mundo. La micro y pequeña empresa genere los 60% del Producto Interno Bruto, como es Japón, Brasil, Italia, España, entre otros. Sin embargo, aquí nos ven con desprecio. Aprobaron 2.500 millones de lempiras. Hoy no podemos accesar a ellos porque nos piden una cantidad de documentos. De lo cual no fue direccionado para nosotros definitivamente al concluir la situación. De lo cual nosotros estábamos muy contentos porque por el asunto de la pandemia creímos que nos iban realmente a cumplir y todavía no hemos podido hacer. Lo que están haciendo hoy son, siguen fortaleciendo Elefante Blanco. La crisis es tan profunda que algunos comerciantes que viven de lo que generan día a día han decidido arriesgarse y ofrecer sus productos en las calles. A pesar de sus esfuerzos, las ventas que logran no son ni la sombra de lo que han sido en otros años. Día de la madre, que es un día tan especial, no tuvimos ventas. Sí, estuvimos en las calles, pero fue poco las ventas. Tuvimos pérdidas bastante. Con imágenes y edición de Eduardo Menjibar para HCH Televisión Digital, les informó Ingrid Villalobos. Muchas gracias a Ingrid Villalobos. Son proyecciones bastante grises las que se estarían viendo, un panorama oscuro en el territorio nacional.